Y hazle y hazle chamarita Júbete mixteco, vamos, 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 vamos A cada momento Paso pensando en ti Aunque no te vea Tú estás aquí Y cómo te va Seré mi paciente Toda la vida Te voy a esperar Y nos vamos con los bonitos saludos Hasta allá en Jantepec, Estado de México Hay para Luz Mirella, hay para Sofía Hay para Cristiano Y para la familia González Cruz Y gracias por escuchar nuestras músicas Y por los sabores y todo Y gracias por ver el video Y gracias por ver el video A cada momento Vives en mi mente Te llevo en mi mente Te llevo en mi corazón Cada día más y más Paso pensando en ti Que siempre estoy Que siempre estoy Te reto más a ti Y gracias por ver el video Y gracias por ver el video Y gracias por ver el video